En la industria, en procesos de barranado en serie, es común el uso de brocas de acero de alta velocidad, las cuales, a no ser lubricadas correctamente, se calientan, afectando la herramienta, el material de trabajo y atrasando la producción por el cambio constante de brocas. UREA ofrece una amplia línea de brocas que satisfacen los procesos de barranado industriales, ya sea de fabricación, reparación o mantenimiento. Una de ellas es la broca de acero de alta velocidad, PREM, que combina dos tipos de recubrimiento. Una capa de óxido negro, que lubrica y aumenta la resistencia a la abrasión, y otra capa de nitruro, que soporta las altas temperaturas y evita la deformación de la misma. Una ventaja más, es la punta con ángulo de 135 grados autocentrable. Y finalmente, tiene un zanco con tres planos, que evita que se patine. Que no pare tu producción, emplea brocas de alta velocidad PREMIUM UREA. Esta y más información en UREA.com